Me salí a dar una caminadita aquí en Newfoundland, a Labrador. Estamos en un pueblito que se llama Gander. Aquí vamos a pasar la noche para mañana salir rumbo a St. John's. Newfoundland me tiene encantado. Y les quise poner una provechita de este vecindario porque así es como vive la clase media en Canadá. Yo vengo de México. Un fraccionamiento como este para mí era de la clase muy acomodada. Es una muestra de la riqueza y de la organización de este país. Es un vecindario de clase media. De clase media. La clase acomodada vive en mansiones con jardines que parecen parques. Newfoundland, Labrador. En el mejor país del mundo. Newfoundland, Labrador. Treto en el mejor país, desskifbumas de actualidad. ¿Verdad? Es Immómenos de la corona. Gracias por ver el video.